Yo recuerdo que en el 96 Boca también contrató 15 jugadores y salió a mitad de la tabla. Creo que con eso te respondo. Tenemos que aislar de los momentos buenos, de los momentos malos en cuanto al entorno y así sucedió en esta Copa de Verano o en este verano. En principio los resultados no fueron los que deseamos, sobre todo con Racing y después sí, tenemos que aislarnos de eso. Nosotros apuntamos al día 28 contra Vélez, lo logramos y ahora empiezan los puntos y un traje de partidos importantes. Si hacemos las cosas bien vamos a tener en 13, 14 semanas 25 partidos, son muchos y por eso necesitamos de todo el plantel. Los rendimientos van a ir demostrando si puedo hacer cambios o no, si puedo hacer uno, dos, diez o cinco. Siempre que lo colectivo no se vea perjudicado y los rendimientos van a ayudar a eso. Nicolás también había explicado antes que es armador, enganche, como quieran llamarlo, atípico porque tiene mucha movilidad. En su selección es más un doble cinco que otra cosa. En Brasil ha jugado tal vez con otro sistema, pero por derecha, sin entrar tanto al juego interior. Acá vamos a ir viéndolo, es donde se encuentra más cómodo. Es obvio que los rendimientos en el entrenamiento de los partidos van haciendo que un jugador pueda tener más minutos en cancha que otros. Y habrá muchos que, bueno, todos saben que entran 11, somos 34, habrá gente que tendrá que esperar su oportunidad y cuando le toque tratar de demostrar que el equivocado es no ponerlo soy yo. Eso para mí es un grupo. Siempre no perdiendo los objetivos y teniéndolo claro que la idea en este semestre es ser competitivo en todos los torneos. Tengo que demostrar como entrenador muchísimo. Y llevo, me retiré en el 2011, llevo cuatro años, todos los días aprendo algo. Tengo un cuerpo técnico detrás que cuando me manda alguna mecana me lo dice y eso me ayuda bastante. Pero siempre he dicho que a los entradores le hacen buenos o malos los jugadores. Y tengo buenos jugadores, tengo que tratar de sacarle provecho a los jugadores y el plantel que tengo. Espero poder lograrlo y sobre todo en este club, en este club en todos lados. A todos nos gusta ganar plata, prestigio, pero lo más lindo es poder caer en la historia de los clubes y más en el club más grande de Argentina. No, bien, 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 con ganas. Conoce a algunos jugadores dentro del grupo. Y está con ganas de sumar, de aportar lo suyo. Es un jugador de experiencia y de jerarquía. Podemos poder aprovecharlo y que se acople cuanto antes a lo que es Boca. Lo tienen más o menos claro, pero bueno, son los primeros días. Podemos jugar juntos, así como el Puma con Osvaldo, con Caleri, lo han hecho. Seguramente cuando es así podemos variar el sistema. Se puede jugar, siempre que los rendimientos colectivos no se vea perjudicado.